Antes de mirar la aurora Un ángel me ha puesto al alba Después de los treinta días Me ordena, registre la gama Encima de las cenizas Está el pueblo de Santana A tres divinos hablé Entre ellos está una dama El mundo es estudiado Para mediar dos extremos Les consulta explicaciones De arreglar el universo Quiero que me des los nombres De cada uno en su función Director universal Soy celeste su gastrón Genial es el gabinete Para distinta función Un ochenta de estatura Con pelo hasta la cintura Un espíritu muy güero Entre sus manos traía De redentor un oficio De formas de una escritura Quienes integran el grupo Para la reconstrucción De la capa de ozono Que deteriorada está Pataremos un trabajo Lo que ordena el celestial Nos ha mandado mi padre Que bajemos a apoyar De las dos escalas del cielo Las órdenes tú las darás Preventes papel y pluma La oración se te va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!